Notificarán sobre embargos a personas que nunca han hecho sus pagos de prediales en Puerto Peñasco a fin de recaudar más ingresos municipales, porque hay personas que no han hecho pagos de prediales y que están en posibilidades de hacer abonos o negociaciones, es que se están tomando medidas más agresivas a fin de recaudar más impuestos, así lo manifestó el tesorero municipal Federico López Reyes. El funcionario expuso que en el mes de enero se recaudaron 20 millones de pesos, cuando se presupuestaron 27 millones de ingresos, quedando así muy por debajo de lo programado. En lo que respecta a impuesto predial, ingresaron 8 millones 700 mil pesos. Cabe recalcar aquí que comparándolo con el mes de enero del año anterior, estamos arriba aproximadamente como 1 millón 400 mil pesos en esta ocasión. En lo que es el presupuesto global para este mes de enero, teníamos presupuestado nosotros 27 millones de pesos y como te comento ahorita, únicamente ingresaron 20 millones 400 mil pesos aproximadamente. El tesorero expuso que hay muchos propietarios de predios, personas morales y extranjeros, en su mayoría quienes no cumplen con sus pagos de prediales y se tratan de terrenos que dejan crecer en plusvalía, pero no hacen sus pagos correspondientes de prediales. Indicó que en este mes se logró captar un millón de pesos más en ingresos por prediales que en enero del 2008, debido en mucho al interés de los contribuyentes en participar en el sorteo de un Pick Up for Lobo que por segundo año se realiza, finalmente expuso que seguirán en la lucha por subir la cifra de ingresos y resolver los pendientes más atrasados de pagos de los contribuyentes. Para Noticias Telemax, desde Puerto Peñasco, Azucena, Amazon.